mami king mami king dice aquí habla de la polémica alias la hermana de yayling que nada no la no la conoce nadie por ese nombre ahora si tú dices la hermana de yayling ya hasta el cordón y la flaca saben de quién tú le está hablando pero si le dijiste de que mami king de la polémica entre yaylin ya no él asegura que su hermana y su madre le quieren hacer daño al puertorriqueño ok vamos tener la declaración de lo que ella ha estado vociferando la chamaquita me ponen una demanda a mí por supuestamente agresión donde yo tengo años que no hablo con la señora wanda cuando alguien viene y la recoge a ella de nuevo cuando ya el enviar y la recoge a ella de nuevo entonces la doña sale que yaylin es la más la mejor hija yo tengo cártur de ella no hace mucho diciendo que ya él y la tiene pasando trabajo que ella está trabajando en casa de familia que ella y la votó de la casa que ya él y es una mala hija que ya él y en esto que ya él y lo otro que ya él y en aquello que ya él y lo otro porque si no hay dinero para ti nadie es hijo tuyo como yo no te doy mi dinero tú no quieres saber de mí verdad todo el que no te da dinero es una mala persona para ti todo el que no te da lo tuyo es una mala persona para ti me entrega gente dándote cuarto y todo el mundo te alabe todo el mundo te hacerte la loquera que tú haces ahí si somos las mejores hijas ahí si somos todos nombre nombre y en serio tú también te vienes a meter en este lío donde un lío de maría porque tú me estás tirando puya a mí diciéndome a mí que que algunos familiares que si yo que son unos doble cara espero que cuando no se llene de odio le dé golpe a toditos son lambones toditos son lambones lambones son pero la que se ve lambiendo ella que está defendiendo un extraño de casa no entiendes ya esta muchacha hablando de su mamá el daño de esa familia ella el daño la familia y la hermana y dios dio va a ser un ejemplo cristiana la va a poner dios la va a poner a ella como los rabacu no porque está hablando demasiada vacuencia defendiendo un extraño que de ser neutro y tengo que saber su mamá ya que no no eso no lo tramita el dolor de ella la ignoran la ignoran que le da la hermana que ella no existe para el intento que ella dijo ya él y tiene la gente alta se pudo un colmado con los pocos que ella se busca en el instagram y la cosa por un colmado volvado una ruta que para lo de a domingo un bar no voy a desacatar un bar que pone ya no usar un citó por ahí que ya vaya de vez en cuando la vean anuel anuel a no primero grita y después entonces sale a defenderse ella como muy polar y un día está gritando no me quiere no que me manda una desgracia entonces ahora de la mamá también que no quieren saber algo está pagando la chamaquita con qué vientre tuvo esa más allá ya 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 que tenemos no y la mamá también tú no habita la madre de la hermana de ella y a cuervo otra noche que esa mujer tiene y de todo me le lleva ahora que están en buena llevar la cita porque con cuarto amo yo a todo el mundo y no vamos aburrido en el cuarto no no aburrido pudieran defender su hermana tú entiendes su familia tratar de sanar estos problemas pero es que es que son no está pegada la tetera no es fácil